El Colegio Diosesano San Luis Gonzaga celebró este 21 de junio 107 aniversario de brindar el pan de la enseñanza por más de un siglo a la sociedad matagalpina. Durante el mes de junio se han llevado a cabo una serie de actividades culturales, deportivas, recreativas y espirituales con los alumnos y maestros del centro que ha permitido recordar y recoger el legado histórico de quienes han aportado para llegar a estos 107 años. Se ha venido forjando en nuestro colegio recordar la memoria histórica de los obispos, sacerdotes, directores, maestros que han desgastado su vida en nuestras aulas de clase para formar a tantas generaciones matagalpinas, de la población de Matagalpina. Durante un acto solemne este martes se brindó homenaje a quienes han sido parte de la labor educativa de este centro de estudio católico. Presentaciones culturales, reconocimientos a alumnos que han sobresalido en disciplinas deportivas y participación de candidatos a Reyes del Colegio. Estoy feliz y muy agradecido por la gente que me estuvo apoyando, me estuvo haciendo barra para el día domingo que pasó, que era la elección de Reyes. Me siento muy feliz por haber participado en esta actividad y la verdad me la pasé muy bien. Fue algo muy divertido que nunca pensé que iba a ser tan fenomenal y tan divertido. Para mí es una alegría que no podría explicarlo y fue muy bonito todo este proceso del 107 aniversario de nuestro querido colegio. Y para mí es un honor y un orgullo ser la representante de nuestro colegio. Desde su fundación hasta la actualidad, el Colegio San Luis se ha enfrentado a grandes retos que a lo largo de su historia ha sabido superar. Su compromiso es continuar mejorando y aportando un mejor desarrollo moral e intelectual en la formación de futuros profesionales. Por más de 107 años se han pasado muchas dificultades. El contexto social, cultural en el que nos ha tocado vivir y hoy también nos corresponde a nosotros responder a esos retos, a esos desafíos con altura. Como les decía a los jóvenes el día de hoy, a los niños en este acto, es importante que también nosotros sepamos valorar ese camino histórico, recordar siempre la memoria de nuestro colegio y por sobre todo seguir manteniendo en alto los valores que se han inculcado y la proyección que ha tenido San Luis en la población, en los diferentes ámbitos, en los académicos, en los cultural, en los deportivos, en los pastoral. Esos son los desafíos que nos corresponde seguir cultivando para nuestras futuras generaciones. El Colegio Diosesano San Luis Gonzaga de Matagalpa fue fundado por Monseñor Isidoro Carrillo y Salazar en 1815. Los siguientes obispos continuaron atendiendo y fortaleciendo esta obra educativa, valorando la importancia que ha tenido el centro para la formación de niños y jóvenes. Monseñor Rolando Álvarez IX, obispo de Matagalpa, ha continuado con esa labor de apoyar la infraestructura, la formación didáctica y espiritual de maestros y alumnos. Oh San Luis de virtudes cristianas, que un niño y un pobre lo sienten, visitando sus vidas humanas, nuestras almas se ven atraídas, hacia ti nos han creído y gozando, por las muchas virtudes vividas, en su bella existencia del canto. Monseñor Rolando Álvarez IX, obispo de Matagalpa.